aquí andamos gente haciendo ejercicio no respetando distancias como ven todo tranquilo yo siempre siempre respetando mi distancia y andamos caminando aprovechando el clima aquí está aquí está dos kilómetros en bicicleta uno y medio caminando para qué pero recondicionó pero está sentado y más de 50 horas es una pinche bomba contra los pinche riñones aquí andamos raza haciendo la caminata 35 grados la temperatura que más quiero así es bebo ponte a caminar vale para que te alivianes si no no hay cheque vale a ver qué opina el pinche buitre desahogue pero no hay que disfrutar el paisaje falta y me roben la bicicleta para andar de baboso no, no, ya está, ya está ¿te acuerdas, Cuco? pinche cales me robaron una ahí está, para que crema ahí está, mamá ahí está, mamá ¡Gracias!